Buenas chicos, pues mira, estamos aquí grabando en el Luxury y mira a quién nos hemos encontrado Yeah, soy Víctor, virus Sí, 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 por si no lo conocéis, es un youtuber chiquitito, no hace casi apenas vídeos ni nada No, no, realmente llevo cinco meses parado, pero no, en su día hacía vídeos, hacía vídeos Joder tío, ¿qué te ha parecido el estreno? Muy guapo, tuve la oportunidad de verlo la semana pasada, pero no pude ir Iba a ir con mi novia, pero al final no pude ir Y hoy no hemos querido fallar Joder Tengo las entradas desde el martes y estaba a la mitad de la sala ocupada Joder, es que ha sido impresionante el boom que está dando, ¿eh? No, a ver, yo respecto a la película me ha flipado porque tiene... Te estás riendo y me está dando mal rollo ¡Dios! Me está arrancando Tío, lo siento, es que te estaba haciendo mazocosa Me está mirando a la red Ahí estaba mirando y me he quedado pillado y digo, no sé qué está marcando ahora mismo Me he encantado Te he estado viendo hace un rato ahora mismo Encantado, no tengo rato de nada Está brutal la película, o sea, no voy a hacer spoiler, pero me ha flipado Me ha flipado, me ha flipado La primera entrevista que hemos hecho, nos han hecho spoiler No, no, yo no voy a hacer spoiler Te lo digo de verdad Joder, chaval No nos vamos a hacer ningún spoiler Qué bueno, qué bueno Está chata, está chata Pues nada, tío, muchísimas gracias por la pequeña mención Y estar con nosotros un poquito Que es un tío genial Yo ya la conocía y súper majo en todas las personas Así que, y nada El que mola es este ¡Depul va a lanzar un spoiler, eh! Vale, mira, esto es como... No, no, no Es como para barcos, eh Está más fuerte que este Más fuerte que el vinagre Pues te tienes que defender Pues nada, chicos Muchísimas gracias, Pirus Es un crack Y nada, chicos Aquí seguimos con... ¡Depul! Molaría, molaría Que os metieseis en el baño ¿Sabes? En plan, y cuando alguno esté meando Esperarle así como en la puerta Joder Joder No, no, pero tampoco Pero podría que esperaseis a alguien o Alguien que esté sentado Esperarle así como hablando En plan sentarte sin hacer nada, ¿sabes? En el momento Lo hemos hecho, lo hemos hecho fuera Había dos chicas Dos jóvenes Hablando y tal Y le digo Sientate en el medio Y... Típica Scanny Y se sienta en el medio Y estás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hablando por detrás de... Molaría que sentarte Y hablando por detrás Sí, sí Gente cenando En algún sitio por aquí Sentarte al lado Es que no podemos No nos lo dejan Casi nos pegan, tío ¿En serio? Te lo digo, de verdad Sí Es que flipáis Nos han dicho Que es que la semana pasada Vinieron aquí Al Plaza Norte A robar con esa máscara ¿En serio? Te lo juro ¿En serio? En brutal Sí, sí, sí Pero bueno Joder La verdad es que Hay muchas historias Muchas historias Sí Encima somos unos cuantos Que tienen unos cuantos Cosplays brutales Quiero uno Y... Te alquilo En plan Te llevo para casa, ¿no? Escúchame La pena es que no te valga Porque es como... Mucho Es que sin autorización No puede llevártelo No, es como esto Sí, sí Y explota No, no, explota Explota y nos quedamos sin él Sí, sí, sí Claramente Claro, pero se lleva un Deadpool sin cabeza O sea, no sé si eso es mucho... Es que no sabemos si eso le vuelve a crecer Se mueve, pero él no... Podemos probarlo No Luego me tienes que estar limpiando la vaga No, no, no Seis meses un poco tirados Pero bueno La recuperación post Nada Nada Cada otro momento Escúchame Ha habido una cosa Que no hemos grabado Estaba en la puerta así tranquilamente Y aparece ¡Coño! Sí, lo de estar paradísimo Pero paradísimo Estaba ahí pasando la jova Y me dio los de copo en las mesas Sí, que levantara los pies Levanté los pies Sí, sí Claramente yo, además Le he dicho a mí Me voy a coger una bola de papel Y le voy a tirar para que lo recoja Pues debía que ir a un lugar limpiando Para que ya estás parado a hacer fotos Pero justamente lo iba a hacer Para hacer la caña Brutal Bueno, nada chicos Muchísimas gracias Que este tiene que ver la peli Yo tengo que ir a ver la peli Yo tengo que ir con mi novia Que está currando Así que Y este señor tendrá que hacer sus cosas Dormir Escúchame No creo Bueno